¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos una vez más a este canal. Bueno, el día de hoy les quise hacer este maquillaje un poquito más sutil. Lo estuve realizando con la palitita de Beauty Creation. Espero que les guste muchísimo y las invito a que me regalen un like y se suscriban si aún no se han suscrito. Y bueno chicas, vamos a empezar con este maquillaje que yo voy a aplicar. Es una crema hidratante para el rostro y yo uso esta que es de Pons. Y bueno chicas, ya les he dicho que es súper importante hidratar su piel. Ok chicas, para mis labios ya apliqué un hidratante y estoy utilizando este que es de la marca de Carmex. Ahora sí voy a pasar con mis cejas y para mis cejas voy a estar utilizando este lapicito que es de Anastasia Beverly Hills. Voy a estar peinando mi cejita y le voy a dar un poquito de forma. Ya le di un poquito de forma al inicio de mis cejas. Ahora voy a tomar este gelecito que también es de Anastasia Beverly Hills. Es un gel para las cejas pero está súper pigmentado y yo lo utilizo para terminar como esta parte de mi ceja cuando quiero como un look más natural. Voy a estar utilizando este producto que es de ELF que es un fijador de cejas y también del otro lado trae como un rímel transparente o una máscara de pestañas transparente. Y a mí me gusta utilizar los dos para las cejas. Ahora voy a estar utilizando mi corrector. Es el de Too Faint, el Born This Way. Que la verdad es que me está gustando mucho. Que la verdad es que me está utilizando el color de cejas y también del otro lado trae como un color de cejas y también del otro lado trae como un color de cejas y también del otro lado trae como un color de cejas. Y también del otro lado trae como un color de cejas y también del otro lado trae como un color de cejas y también del otro lado trae como un color de cejas. Y ahora sí voy a estar pasando con la paleta de Beauty Creation. Voy a estar utilizando para mi transición este tono que se llama Marina. Ok, ahora voy a pasar con este tono Voy a pasar otra vez con el tono marina Y voy a difuminar un poquito los bordes del tono naranja Al momento que lo aplico lo voy como difuminando y extendiendo para los lados Así Este lo voy a estar aplicando aquí en las esquinitas de mi ojo Lo que voy a hacer es aplicar mis pestañas Y para aplicar mis pestañas siempre primero en chino mis pestañas naturales Voy a aplicar una capita de máscara de pestañas Voy a estar utilizando esta de L'Oreal que es la Telescopic Y voy a estar aplicando mis pestañas postizas También les voy a estar dejando el link de cómo aplicar pestañas postizas en la cajita de descripción Voy a estar utilizando mi primer Voy a estar utilizando este En la base de maquillaje voy a estar utilizando esta de Sephora Que últimamente es la que he estado usando y me gusta mucho Porque tiene un acabado como muy natural Y voy a estar utilizando esta de Sephora Ahora voy a pasar con el corrector y voy a estar utilizando este de Too Faced Para sellar todo esto voy a estar pasando con mi polvo translúcido O mi polvo para sellar y voy a estar usando este de Juvia's Play Ahora voy a pasar a broncear mi rostro y voy a utilizar este que es el Hoola de Benefit Voy a estar utilizando este rubor de la marca de Wet n Wild Voy a volver a pasar con mi paletita y voy a estar utilizando el tono naranjita Voy a tomar otra bruchita más pequeñita y voy a estar aplicando el tono Laguna Voy a aplicar una capita de rímel en mis pestañas de abajo Ok, ahora en mis lados voy a estar utilizando un lapicito en tono nude Este es de, creo que era de L'Oreal, chicas No recuerdo de qué marca era Pero vean, así es como se ve Y voy a estar utilizando este lip gloss que es de Fenty Beauty ¡Suscríbete al canal!